Me pasa que me canso de seguirle la corriente a la vida Lo siento si saqué los pies del plato, me faltó formalidad Me pasa que si puedo darte un beso, justifico una mentera Y no veo necesario que te diga que esta es mi única verdad Me pasa que no encuentro el peso justo que equilibra esta balanza Si no sembré marea porque sigo recogiendo tempestad Me pasa que prefiero los consejos de unos labios que se callan Con ojos que me dicen solamente lo que yo quiero escuchar Me pasa que esta vez me he dado cuenta que sin ti no pasa nada Que ni el mundo se me acaba, ni me importa donde va Me pasa que esta vez me he dado cuenta que sin ti no pasa nada Y si este sueño se acaba, no lo veo con claridad Me pasa que me jode cada día que se va sin darme cuenta Y escapa para darle tiempo al tiempo que envejece al corazón Acepto los defectos que me afean, que son más que mis virtudes Y asumo que perdí cuando no tuve huevos de pedir perdón Conservo la amistad de una promesa pura y desinteresada Que no acepta el chantaje de quien pide pruebas de su lealtad Prometo que aunque tuve que quemarme puse la mano en el fuego Dejando de escuchar a las personas que me quieren de verdad Me pasa que esta vez me he dado cuenta que sin ti no pasa nada Que ni el mundo se me acaba, ni me importa donde va Me pasa que esta vez me he dado cuenta que sin ti no pasa nada Y si este sueño se acaba, no lo veo con claridad Me pasa que esta vez me va sin ti no pasa nada Me pasa que esta vez me he dado cuenta que sin ti no pasa nada Que ni el mundo se me acaba, ni me importa donde va Me pasa que esta vez me he dado cuenta que sin ti no pasa nada Que si este sueño se acaba, no lo veo con claridad No lo veo con claridad, no lo veo No lo veo con claridad, no lo veo con claridad No, lo veo con claridad, no lo veo con claridad Gracias por ver el video.